¿Cuántos cuentos detrás de la puerta? ¿Cuántos cuentos detrás de la puerta? El cerdo recordaba otro modo de agacharse al regresar a su casa. Era el que hacía para poner el chupete a su hijo, que siempre dormía. Gestos mecánicos 2 El vehículo paraba casi cada noche al llegar a esa curva de la carretera. Detenía el motor y buscaba con mirada nerviosa a la mujer. Algunas veces no la encontraba y él sabía que tenía que ser aquella mujer. Cuando la reconocía, volvía a poner el motor en marcha y se acercaba lentamente. Comenzaba a latir su corazón con un ritmo acelerado y sudaba copiosamente. Notaba las sienes palpitantes y el tiempo que ella tardaba en acercarse a su ventanilla era angustioso. Tenía una sensación de desamparo absoluto que sólo cedería minutos después. Él abría la ventanilla de su coche y sin decir una palabra miraba a la mujer que se agachaba enseñando los pechos apretados que sobresalían de un minúsculo sujetador dorado. Ella movía los labios y él oía la voz de su madre cuando de niño se agachaba a arroparle cada noche. Sólo entonces podía volver a su casa y dormir en paz. Armas de mujer La mitad de mi vida es una espera paciente. Me gusta cuando ella se contempla en el espejo, se inspecciona con detalle, escrutando más sus preocupaciones que otra cosa, reflejados en esa leve sombra debajo de los ojos. Pero aún me gusta más cuando los entorna soñadora antes de esa cita que ya es para ella una promesa. Entonces sus dedos, atropellados, corren a mi encuentro, casi siempre rebusca en el fondo del bolso. En ocasiones, las menos, me guarda entre sus senos apretados. Con qué cuidado me abre y en un movimiento giratorio deja que me asome más brillante que nunca. Me desliza por sus labios con un gesto sensual, bordeándolos cuidadosamente para no traspasar su línea y luego los junta en un dulce vaivén, extendiendo mi textura cremosa. Aún me mantiene abierto mientras observa el resultado. Luego vuelve a girar mi base y me tapa para dejarme caer en el fondo de otro bolso. Pero siempre me lleva con ella, como los reyes llevaban a las batallas, al mejor de sus generales. Una casa de acogida de mujeres maltratadas y está inspirado en un poemario que se titula La casa de la llave de Madal Derete, de Ediciones Baile del Sol 2007. Pequeñas hemorragias. Como terapeuta sabía que no tendría que haber consentido que ocurriera, pero ya era tarde para lamentos. Dejar que le abrazara había sido una torpeza, iba en contra de las reglas. Era la primera norma que aprender. Sin embargo, no podía arrepentirse del todo. Debía estar funcionando algún otro mecanismo que aún no había descubierto. Cuando la rusa había entrado en la cocina con el libro de autoayuda en las manos preguntando qué significaba la palabra rencor, tuvo que sentarse y sujetar con fuerza la taza de café. Tenía dos opciones, dejar que se le escaparan las lágrimas o dejar que se le escaparan los abrazos. Hacía un par de meses que aquella mujer había llegado a la casa de acogida. Aún no podía olvidar el miedo reflejado en la cara pálida y en unas manos que se arañaban estrujando mutuamente sin parar. Tardó semanas en conseguir que bajara la guardia. Y cuando lo hizo, en esa misma cocina, convertida en despacho de terapeuta por arte de magia de lo cotidiano, escuchó, mientras la miraba fregar los platos, cómo iba desgranando cada una de las pérdidas de inocencia de su vida. El primer encuentro con la muerte, cuando su madre la dejó, con sólo seis años, al cargo de un hermano más pequeño que ella. La vez que el sacerdote, en quien creyó ver una tabla de salvación, había buscado debajo de su ropa de niña, con manos demasiado ávidas, y ella no supo siquiera contarlo a nadie, porque se creía culpable. El primer día que había tenido que pedir para comer, porque el dinero que le habían prometido por un trabajo no llegó nunca. La primera vez que había creído a un hombre que decía que la amaba y que iba a sacarla de tanta tristeza. La noche que tuvo que correr para salvar la vida, cuando le dijo que iba a ser madre y no serviría para el club de carretera en el que él pensaba colocarla. Escuchaba una vez más lo que siempre parecían anécdotas cotidianas, sabiendo, sin embargo, que eran pequeñas hemorragias que acabarían siendo letales. Las palabras se iban colando por el desagüe de la fregadera envueltas en una inocente espuma blanca. Estas son cinco historias entrecortadas, es decir, es un mismo fragmento de una conversación que se oye en el metro y está vista por diferentes personajes y están escritas de diferente manera. Voy a leer un par de ellas para contrastar. Trayectos En esos trayectos aburridos por el vientre de la ciudad escucha entrecortada una conversación. Alguien cuenta que en Argentina hay un teatro que mantiene, desde hace treinta años, un camerino cerrado con el nombre del tramoyista que murió en él. Nunca más ha entrado nadie allí. De inmediato el pensamiento le lleva a su niñez, a ese lugar oscuro donde su madre le encerraba cada vez que el hombre de traje y corbata llamaba a la puerta. De ese modo tan tonto, se ha sentido hoy tramoyista. Otra visión Eternidad Nunca pensé que el tiempo transcurriera tan lento. Siempre me había quejado de que los días volaban. Treinta años de aquella noche fatal. Yo, un tramoyista, declarando mi amor a la gran diva, que ridículo debí parecerle. No puedo sonrojarme, pero lo haría si pudiera. Y mi estúpido intento de conmoverla, amenazando con matarme con una pistola de atrezo y su risa sofocada por el disparo, que resultó real. Siempre fui un fracasado. Incluso mi absurda promesa de quedarme en este camerino toda la eternidad, si ella no accedía a ser mía. Incluso eso fue un estúpido error. Nunca creí que la eternidad fuera tan larga. Vamos a leer otro más. Hace treinta años que lo sacaron de aquí muerto, cerraron la puerta del camerino, pusieron su nombre en ella para callar murmullos y no investigar más. A nadie le extrañó que un tramoyista estuviera en un teatro, aunque fuera, en el camerino principal. Nadie preguntó más sobre su vida. La gente de la farándula, ya se sabe, es muy extravagante. Se reunían con alborotadores que se manifestaban contra la dictadura de Videla. Argentina era un teatro para muchos dramas. La noche que apareció su cadáver, había hablado conmigo y me había contado que se sentía vigilado y amenazado. Y que, solo en el teatro, rodeado de su gente, se sentía seguro. Cada noche de los últimos treinta años, entra en el camerino sigilosamente sin que nadie se entere. El ritual le precede, a pesar de la costumbre, ese escalofrío propio de las transgresiones, como cuando de niño se colaba por el agujero de la valla en el huerto de Rufus para robar un huevo caliente aún del miral del gallinero. Una vez dentro, enciende una vela y su titilante reflejo produce las luces espectrales que se cuelan por debajo de la puerta y que alguien descubrió hace mucho tiempo. Nadie desde entonces se atreve a cruzar ese umbral. De ese modo puede disfrazarse, maquillarse y sentirse una gran diva de la escena, la mujer que siempre ha querido ser. A él no le encontrarán colgado de una lámpara, como al tramoyista, al que descubrieron también con plumas y a lo loco. El ratoncito Pérez Hacía cuatro días que estaba en el trabajo. Era el novato. Andaba asustado, despistado y preocupado por hacerlo bien. Si perdía el puesto, en lugar de estar en un sitio caliente y confortable, tendría que irse a las calles frías y oscuras. Ser el ratoncito Pérez le había costado muchos esfuerzos. No era fácil pasar la selección previa. La primera oportunidad de demostrar su valía era al caer. Esa misma noche tenía tarea. El incisivo de Pablo había cedido a los estirones de su abuela después de haberse lo atado a un hilo del que podía tirar naturalmente. Cuando llegó la noche se acercó a la casa y buscó el hogar exacto. Todo permanecía en la más intensa oscuridad. Caminó con la moneda rodando a su lado para no cargar con el peso y abrió sigilosamente la puerta del dormitorio. Apenas podía ver. Trepó con dificultad a la cama y casi se desmaya allí mismo del susto. Al pobre Pablo le habían extraído la dentadura entera que permanecía ahora en un vaso de agua en la mesilla de noche. Gracias por ver el video.